...un 3.000% de los delitos informáticos el año pasado. 3.000%, tremendo. Claro que no es solamente grúmino o distribución de material de abuso sexual infantil solamente, también, estafas informáticas, cantidad de estafas informáticas, que seguramente Lucas debe tener en fiscalía una pila gigante de causas, donde muchísima gente ha sido dañada a través de las redes, a través de Marketplace, a través de WhatsApp, a través de mensajes que creen que son de sus bancos y no son de sus bancos, mensajes financieros y no son financieros. Es decir, ha aumentado el delito informático de una manera exponencial, y porque todos hemos tenido que, como digo siempre, transformar la vida real en la vida virtual. Ni más ni menos que eso. Pero bueno, pero hoy estamos acá para hablar del grúmino. Y la pregunta es, ¿qué es el grúmino? Y más allá de dar una definición o leer la definición del Código Penal, que cualquiera la puede leer, no hace falta ser abogado, ni mucho menos. Voy a empezar diciendo que, para mí, es uno de los delitos más aberrantes que hay. Porque más allá de que esto sea un acoso sexual de una persona a niñas, niños y adolescentes, utilizando los medios digitales, más allá de eso, lo que es el grúmino es una estafa tremenda a la pureza de los chicos. Es una estafa tremenda a un niño de 12 años, una niña de 11 años. ¿Por qué digo que es una estafa? ¿Por qué es una extorsión? ¿Por qué es un engaño? Es un engaño tan grande, tan grande, tan grande, y después vamos a contar por qué digo esto. Tan grande. ¿Y por qué digo que es un delito tan aberrante? Porque este delito es la ventana para otros, peores. Un sencillo grúmino puede transformarse en violación, puede transformarse en secuestro extorsivo, puede transformarse en muerte, puede transformarse en estafas, en robos. No hay límite para esto. Ahí tengo una presentación que, como yo les contaba a los muchachos antes del año pasado, la armé para el colegio de mi hija, en las vacaciones de invierno, porque como estábamos todos sumeados... Ahí estamos en eso, y tengo un problema con la configuración de mi Firefox, pero ya lo vamos a solucionar. Bueno, si no veo cómo trato de ponerlo por acá, pues la verdad no entiendo cómo mostrarlo, pero bueno... Ahí te adjudiqué los derechos para poder compartir, Hugo. Sí, gracias. El tema es poder verlo. El tema es poder compartirlo por acá. No sé, a ver, estoy poniendo configuración... Noche, no sé cómo es. Qué lástima. Bueno, fijate mientras, si podés, Sergio... Yo lo voy a... Estoy mirando, estoy en eso, Hugo. Ok, yo lo voy a... ¿Cómo puede ser? Que no sepa cómo se comparte con el Meet. No lo encuentro. No lo encuentro. A ver... ¿Tu pantalla completa? Dijimos que no. ¿Una ventana? ¿Una pestaña? ¿Y este tampoco? Bueno, vamos a seguir charlando, no nos quedemos acá. Ojalá que lo podamos compartir, porque quiero que lo vean y quiero que vean dos videítos que son interesantes y después ustedes los bajan de internet, se los muestran a los chicos y charlan con los chicos. Pero lo que decimos, lo que decimos del... ¿Qué dice acá? ¿Presentar ahora? Yasmín, ahí abajo. A ver. Gracias, Yasmín. A ver. Sí, Hugo, hay un botoncito acá que dice presentar ahora. Si vos lo apretás, deberías poder. Entiendo. Dice actividades, no. Después tenés los tres puntitos. No tengo ninguno que dice presentar ahora. No, tenés uno que dice una flechita para arriba, Hugo. Ese. ¿Sí? Que dice presentar ahora. Si no, estoy conectando otra computadora para otorgarles permiso de ahí y poder pasar tu presentación. Sí, la flechita la tengo, pero dice tu pantalla completa, una ventana, una pestaña. Claro, bueno, hacéle clic a cualquiera de esas. A ver. Si ponés pantalla completa, Hugo, ahí apretás tu PowerPoint. ¿Estoy? Ahí está. Perfecto, Hugo. Sí, sí, sí. Bárbaro. Buah. Excelente, Hugo. Ahí va. Ahí va. A ver, sí, 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 segura. Esta la conocés, porque la vimos el año pasado. Y ven que dice, es un grooming, es una charla para las familias, es eso. Claramente se tiene que utilizar plataformas digitales, porque acá lo que me pueden decir es, pero ¿qué pasa? Un contacto entre un mayor de edad o entre una persona y otra que no sea a través de las redes, no es grooming. Un abuso, es otra cosa. Para que haya grooming tienen que intervenir la tecnología. Y son las redes sociales, generalmente, las plataformas aptas para esto. Todos sabemos lo que son las redes, no hace falta ampliar, permiten el contacto entre personas y funcionan como medio para comunicarse. Las redes son todas estas y otras más que aparecieron luego de esta placa. Pero bueno, no vamos a entrar en eso, ustedes ya saben cuál es. Y qué es, es esto, es una unión de computadoras. Esta unión de computadoras logra o nos lleva a que pase este delito que está acá. Y es claro. Dice, se trata de la acción deliberada de un... Y acá viene el tema a debatir. Adulto, de acosar sexualmente a un niño, niña o adolescente mediante el uso de internet. No, no es un adulto. Porque lo que dice el código, y no me estoy metiendo en el código penal, pero es importante aclarar lo que dice el qué. El qué. No habla de un adulto que se hace pasar por un menor. Pero por qué puse adulto, porque es la práctica lo que me lleva a decir que generalmente se trata de un adulto que haciéndose pasar por un menor, una nena o un nene, y a través de comunicaciones electrónicas, cualquiera de esas, pero tiene que estar la tecnología del medio, donde se transmiten datos, como las redes, acosa a un joven o a una niña o un niño o un adolescente utilizando esto. ¿Y qué es el grooming? Acoso sexual, concreto. Por eso está en diferente color. Grooming. Acoso sexual. Virtual. Virtual. ¿Y qué significa? ¿Vieron cuando ustedes preparan la casa para un cumpleaños, para una fiesta? O cuando se preparan para salir. Se están acicalando. Y grooming es eso. Es preparar el territorio. Es preparar el terreno. Es estar listo para hacer algo. Acicalarse. Adornar. Cuando adornamos la casa para Navidad. Cuando estamos arreglando todo. Estamos preparando el escenario para algo. De ahí viene esta palabra. Y ahí dice un adulto, un niño. Y sí. Un adulto, un niño. Muchas veces me preguntaron. ¿Y qué pasa si se trata de dos niños? También puede existir el delito. Si uno de ellos es mayor de 16 años. Que es la edad. La edad en la cual la responsabilidad penal ya se puede atacar de alguna manera. Pero como digo siempre. Esto en la práctica nos ha llevado a que cuando se trata de este delito. Hay un adulto que contacta a un menor a través de internet. Mediante la manipulación o el engaño. Y ocultando esa edad. Yo le dije al principio que esto es una estafa. Y la estafa. Ustedes van a la letra fina de la estafa. Hablan de algún ardir o engaño. Con algún fin. La estafa es un fin económico. Acá no hay un fin económico. Acá puede haber también con posterioridad. Acá el fin es sexual. Y fíjense que también está en rojo engaño. Y está en rojo ocultando su edad. ¿Por qué? Porque lo que lleva a nacer. Y lo vamos a ver a continuación. Es entrar en el ambiente del niño o niña o adolescente. Simulando mismas edades. Simulando mismos gustos. Simulando mismos hobbies. Simulando maneras de hablar. Difícilmente hablen en un tono adulto con un niño. Es decir, buscan la afinidad. Esa es la palabra. Buscan la afinidad. Y ese es el objetivo. Ganarse la confianza del menor. Del niño o niña o adolescente. Ustedes saben que el término menor ya no se usa. Y claro, y después hablar de fines predominantemente sexuales. Es que cuando el menor entra en esa confianza, no sabe cuál es el fin del otro. ¿Y por qué está en rojo? Porque eso es lo grave. ¿Y por qué está en verde? Porque lo que crea es una conexión emocional. ¿Pero qué te pasa? Decime cómo estás. Te noto que estás preocupada o preocupado. Te peleaste con tu hermano, con tu primo, con tu mamá. Sí, me peleé porque me saqué una mala nota. No me digas. Entonces trata de acapararlo o de alguna manera protegerlo. Como si fuese un amigo. Un amigo un poquito más grande. En algunos casos se puede buscar la introducción del menor al mundo. Esto es lo que yo digo, que voy a decir, que dije antes y que voy a decir después. Que tiene que ver con que es una ventana algo peor. Hacen amigos. Entran en la edad. La mayoría de las veces tienen un perfil falso. Siempre. Porque no van a tener mi cara en el perfil. Van a tener otro. Van a tener una edad similar a la presa que tienen por ahí. Simulan una edad de 14, 15 años aproximadamente. Justo la edad en el medio. Consiguen captar a chicos de su edad, del mismo colegio. Porque se meten en las redes de los chicos. Se meten en las redes y van contactando o van captando a los compañeritos del colegio. Y van hablando. Van sumando puntitos. ¿Para qué? Para que el otro entre en confianza. Ni más ni menos que eso. Entablan conversaciones. Entablan gustos. Y una vez que tienen la confianza. Por algo también están rojos. Una vez que tienen la confianza. Entonces se meten en terrenos cabrosos. Empiezan a hablar de otros temas. Subiditos de tono. 14, 15 años. A lo mejor son más. Digamos. Es más fácil que entren. Y empiezan a tener conversaciones subidas de todo. Y se van para temas relacionados con el sexo. Una vez que entran por ahí. No vamos a decir lo que dicen. Pero imagínense todo lo que dicen. Te gusta hacer esto. Le diste un beso de una vez a alguien. Contame. Y ya te la apretas. Bueno, apretaste ya no se usa más. Ahí se nota en mi 50 años. No sé cómo dirán los pedidos ahora. Pero ahí le empiezan a pedir videos. Le empiezan a pedir fotos. Mostrame alguna foto. Dale. De verano. A ver. No, no. No te veo. Porque estás con suéter. No. Mostrame alguna de la playa. Uy. Qué bien que se te ve. No te animás a sacar. Y así empieza. Miren esa foto. Fíjense la posición. Leo. Si vos ves que no se ve bien. Que no se escucha bien. O pasa algo. Escribidme Whatsapp. Por favor. Sí, sí. Tranquilo. Sí. Gracias. Lo mismo ya. Fíjense. No es casual esta foto que está puesta ahí. Fíjense la posición de la nena. Hola. Me llamo Diana. Tengo 12 años. Y tú. Fíjense cómo está la nena. Y fíjense cómo está el otro. Hola. Yo soy José. Y tengo 13. Pero miren la cara de la nena. Ahora miren la cara de ti. Sigan lo que les voy contando como para entrar en esto. Fíjense cómo está sentada ella. Relajada, como están cualquiera de ustedes en este momento. Fíjense lo que tiene debajo de su silla. Una pelota, un osito. Ahora piensen si alguna vez se agarraron a piña en la calle. O si tuvieron que ponerse en guardia por algo. O los que juegan al fútbol y atajan si son arqueros. Cómo ponen los pies en el piso para firmarse. O las chicas que son bailarinas. O cuando tienen que ir a un nuevo trabajo. O cuando se tienen. O cuando de alguna manera se afirman cuando tienen algún tema que encarar. Apoyan los pies sobre el piso. Rígidos. Y fíjense los pies de ella y los pies de él. Las piernas de ella y las piernas de él. Y así como la nena tiene la pelota y el osito. Fíjense lo que hay abajo. Lo que pasa es que la nena no sabe lo que hay del otro lado. Porque los chicos no tienen maldad. Naturalmente una nena de 12 años no tiene maldad. Y una vez que el adulto denominado groomer. Ingresa en ese ambiente virtual íntimo del niño. Y genera esa confianza. Y consigue la información que quiere. Y consiguió las fotos y algunos videos. Ahí viene lo heavy. La extorsión. Que después el doctor va a contar. Que es la extorsión si le parece bien. Hay mentiras. No por nada está el lobo y caperucita. No por nada. Como decía antes. Buscan tener simulares a edades parecidas. Buscan coincidencias. Hobbies. Ya lo dije. Seguimos. Y acá están todos los autores. Y esto lo digo siempre. Leo no me deja mentir. Ni Yasmín tampoco. Todos los autores hablan de tres etapas. En el grooming. Yo soy uno de los autores que consideran que hay cuatro. Porque la confianza coincide. El control emocional. Sin duda. Y una vez que tienen las dos primeras. Va al chantaje. Y chantaje con fines sexuales. Si no me mostrás más. Todas estas fotos que tengo. Se las voy a mandar a todo tu grupo del colegio. Que también lo tengo como perfiles. Si vos no me mostrás más. O no haces esto. O no haces lo otro. Le voy a mandar a tus papás. Y tu viejo trabaja en tal lado. Y tu mamá trabaja en tal otro. Y ponen sobre la espalda de una nena de 12, 13 años. El peso de tener que cuidar a su familia. Y no por nada hasta el punto 4. La cuarta etapa que digo yo. Porque esa es la ventana para otros delitos. Tal cual leo como vos me dijiste. Es la ventana para otros delitos. Porque una vez que tengo los tres primeros. La confianza. El control. Y ya tengo en mi poder la posibilidad de manejar al pibe como quiero. Hago lo que quiero. Piensen en cualquier delito. Cualquiera entra. Les aseguro que cualquiera entra. Y los chicos se asustan. Eso es lo que sienten. Y eso es lo que les pasa. Porque si vos hablas. A tu papá le va a pasar esto. Si vos hablas. Voy a matar a tu mamá. Si vos hablas. Le voy a hacer lo mismo a tu hermanita. O a tu hermanito menor. Si vos hablas. Voy a la puerta de tu colegio. Cualquier cosa. Y los chicos se lo creen. Porque no tienen maldad. Por eso siempre digo. Que es una estafa. A la pureza de un niño. Y ahí está la última. Y ahí está la última. Y fíjense la posición fetal del nene. ¿Qué nos pasa cuando nos comemos una pizza con... que me ha pasado una vez con Muzarela en mal estado. No encontramos posición. Cuando nos intoxicamos. Esa es la posición que nos tenemos. Es la posición donde nosotros nos sentimos resguardados. Porque estuvimos nueve meses. La posición en que nos defendemos o que nos queremos proteger no es esta. Es esta. Es la posición fetal. Es donde nosotros nos sentimos seguros porque estuvimos dentro del vientre de mamá nueve meses. ¿Y qué hacemos? Porque los chicos, ¿qué pasa? Generalmente no cuentan nada. Se asustan. Bueno, entonces lo que le vamos a decir a nuestros hijos es que no se asusten y hablemos. Y hablemos. Y hablemos. Y hablemos. Que siempre los chicos hablen con un mayor. Mamá, papá, el hermano, la maestra. Claro, no te asustes, pero ya se asustó. Y el rol nuestro, ¿cuál es? Este. Concientizar a nuestros hijos. Concientizarnos nosotros mismos. Porque nos encontramos con un delito que no teníamos previsto, ¿eh? No estaba en nuestro radar esto. Desde el 13 de marzo del año pasado no estaba en nuestro radar esto. Si hay alguien que lo tenía, que me lo diga. No estaba en nuestro radar. Yo tengo a mi nena acá. Y no sabe lo que le cuesta volver al colegio. ¿Por qué? Porque estuvo detrás de una computadora durante un año y medio. Y cuando tuvo que enfrentar la vida otra vez, explotó. Entonces, si nosotros a nuestros hijos les enseñamos. ¿Cómo defenderse en la calle? Cuando cruzamos la calle. Cuando no vayamos al chino solo. Cruzar por la zona peatonal. No hables con desconocidos. No aceptes golosinas. Y pensemos cuando hablamos con astronautas de 5 o 6 años. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos dejamos solo con la tecnología? Generalmente los chicos saben más de tecnología que los grandes. Entonces, fíjate, me volví loco, tuve 40 minutos para subir esto. Y Yasmín, que tiene 25 años menos que yo, me cubro, fíjate, la manito. Y no es chica, es grande, pero tiene 25 menos. Bueno, ahora, si yo tengo a la mía de 12 acá, ya me lo hubiese puesto mucho antes. Entonces, no los dejemos solos y pongámonos con ellos. Pongámonos con ellos. Aprendamos de ellos. Es al revés. Aprendamos de ellos. Vení, explícame. Explícame lo del TikTok. Dios mío. La cantidad de delitos que hay con el TikTok. La adicción que crea esa red nefasta. Porque esa empezaron con los chicos. Bueno, justamente ahí está. Atención y cuidado con todas estas. También, atención y cuidado con los juegos. Guarda con el Roblox. Es un juego que ha traído más de un lado de cabeza. Bueno, y los juegos online, ni hablar. Nosotros sabíamos jugar a la pelota. Y las chicas salían a saltar. Yo parece que hablo de la edad de piedra. Pero no, no es la edad de piedra. No hace mucho, viejo. Hoy los chicos no salen a jugar a la pelota. Porque la calle es un quilombo. Porque no pudimos salir durante todo un año. Y los chiles se encierran dentro de un cuarto. Y juegan a los juegos en línea. Y es la forma de conectarse con ellos. Ay, Hugo. Lo que pasa, ¿sabés qué es lo que pasa? Que vos sos viejo. No, no soy viejo, Kiara. Esto es real lo que les estoy contando. Kiara, una amiga. La hija de unos amigos. No soy viejo. ¿Vos sabés quién está del otro lado? Obvio que sí. ¿Alguna vez lo viste? No, ¿y cómo sabés quién es? Porque los conocen a todos mis amigos. Y conocen a todos. Y todos sabemos quiénes son. Puede ser que así sea. Pero el gran sabio y el gran filósofo de Fiorito decía que se te puede escapar la tortuga. Así que a cuidarse. Y prevención. No aceptamos desconocidos. Siempre digo, chicos, ¿ustedes no están en el colegio? ¿Abran la ventana para que entren los que pasan por la calle? No. ¿Y por qué le abren la ventana virtual a gente que no conoce? ¿Ustedes le dicen, hola, qué tal, cómo te va y te pones a charlar con el que tenés en la parada del colectivo? Y no. ¿Y por qué lo hacés con el que se te conecta en tu perfil? ¿Por qué aceptás gente desconocida? No tenés que aceptar gente desconocida. Y esto es prevención. Seguimos. No tener miedo, no aceptar desconocido, hablar siempre. Precaución. De vuelta. ¿Qué pasa si pasa qué hacemos? ¿Qué pasa si pasa? Acompañamos a los chicos y preservar la evidencia digital. Acá el doctor Moyano seguramente va a hablar de esto. Es fundamental para la investigación fiscal que no borremos nada. Que preservemos todo porque la evidencia digital es volátil. Se vuela. Se va. Y nosotros borramos todo. Porque lo primero que hacemos es... ¡Borramos todo! ¡No! No borre nada. ¡Guárdalo! ¿Qué cómo hace después el doctor Moyano para investigar estos delitos? Si nosotros no le damos la evidencia, no le damos las pruebas que tenemos. ¿Qué pasa si denunciemos al tipo en el perfil? En la red social por donde atacó a nuestros hijos y lo dan de baja. ¡No! Dejémoslo ahí. Es un pez en el agua y yo tengo la carnada. Si vos tirás una piedra en los peces, se diseminan. En cambio, si te quedás con la caña, vale, no te vengan. Y lo que queremos hacer es engancharlo. Llamamos a la fiscalía. Llamamos. Hacemos la denuncia a través de la web. Depende de dónde ustedes están. Acá en Buenos Aires, en mi provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, pueden hacer las denuncias en fiscalías.gov.ar, de manera virtual, acompañar todo. Van a la comisaría más cercana. Antes no... Antes no... Las comisarías no aceptaban este tipo de cosas, advencidas, porque no entendían nada. Si no hay muerte, si no hay sangre, no pasa nada. Bueno, hoy hay una concientización a nivel nacional, con la ley del año pasado y con todo el trabajo, que de verdad, modestia aparte, hemos hecho todo, los que de alguna manera estamos acá... Perdón, me están mandando mensajes y whatsapp, voy a silenciarlo. Hoy te toman todas las denuncias. Algunas estadísticas del año pasado. 6 de cada 10 chicos y chicas de entre medio y 17 años hablan con desconocidos por internet. Me parece que me quedó corto. 3 de cada 10 chicos se encontraron alguna vez personalmente con alguien con quien se contactaron por este medio. Creo que me quedó corto. Me gustaría ver este videíto ahora de vuelta. Vamos a salir de acá. Voy a dejar de compartir. Voy a ver ahora... Estoy ahí, ¿no? Todavía. Sí. Sí, Hugo, estás acá. Voy a ver si puedo compartir este video. De la misma forma que hiciste con el PowerPoint, Hugo, hacelo con el video, si lo tenés abierto ya en el navegador. Sí, lo tengo abierto en el navegador. Vamos a silenciar acá. Pero no sé si van a escuchar la voz. A ver, ustedes me dicen... No, este no es, che. No, este no es. Este no es. No, lo había cerrado porque ya te lo mandé, ¿no? Bueno, espera. Lo tenés en el whatsapp que me mandaste. Si tenés el whatsapp web abierto, que seguramente que sí, porque está sonando. Sí, señora, acá lo tengo. Acá lo abrí. Todo el mundo... Díganme si se escucha. A ver si se escucha, porque si no voy a tener que... A ver si se escucha. A ver, ¿se escucha? ¿Tú has escuchado alguna vez la historia de Caperucita Roja? Sí, perfecto, perfecto. Genial, vamos con esto. No lo estás compartiendo, ¿eh? No lo estoy compartiendo. No. Muy bien. Entonces, primero... Andate a la pasquita. Sí, señor. Ya, ya, ya. Ya estoy, ya estoy. Vamos todavía. Vamos a sacar bueno el final. Vale. Tu pantalla completa. Una ventana y acá está. A ver si puedo ahora. Todo el mundo ha escuchado alguna vez la historia de Caperucita Roja. La niña sale a casa de la abuela para hacerlo mandado a su madre y... No lo estás compartiendo. No lo estás compartiendo. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. A ver, voy de vuelta. Bueno, me van a... Me perdonan, ¿no? Perdón, te conviene poner toda mi pantalla, compartir toda mi pantalla y ahí seguro que lo vamos a poder ver. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Y en el camino la intercepta un lobo. Al principio, historia de Caperucita Roja. La niña sale a casa de la abuela para hacerlo mandado a su madre y en el camino la intercepta un lobo. Al principio, todos son favores y consejos, pero luego, disfrazándose de su abuela, el lobo se la trae. Finalmente, en una cena bastante sangrienta, un leñador con un hacha le abre la barriga al lobo y la rescata. Como suele ocurrir con las fábulas, esta historia tiene un paralelo en el mundo moderno. Hay lobos por ahí que también se disfrazan para ganarse la confianza de las niñas y los niños. Pero en este caso, el disfraz es digital. Los lobos son adultos que crean perfiles falsos en redes sociales y se dedican a chatear con menores de edad. Este fenómeno se conoce como el grooming. Algunas veces, lo que el lobo quiere son fotos y videos con algún contenido sexual, algo que pueda vender en el mercado negro. Sin embargo, la mayoría de las veces buscan abusar sexualmente de sus víctimas o arrastrarlas a redes de tráfico de personas. Por supuesto, el grooming es uno de esos temas horribles en los que nadie quiere pensar. Pero es importante saber que este tipo de cosas existen. La idea no es entrar en pánico y dejar de usar las redes sociales. La idea es entender este fenómeno para que no le pase a nadie. ¿Y qué es lo que hay que entender? Pues resulta que el grooming se basa esencialmente en dos tácticas. Una es el engaño y la otra el chantaje. El engaño ocurre cuando el lobo se disfraza. En redes sociales, él se hace pasar por una persona joven y la víctima del grooming cree que está hablando con un posible novio o con un amigo, pero no con un abusador. Y por su parte, el chantaje se trata de conseguir algún tipo de información para amenazar a la víctima. De manera que la dinámica se vuelve siempre la misma. Si no haces esto o aquello, voy a publicar la foto que me mandaste o le voy a contar a tus amigos y a tu familia lo que me dijiste el otro día. Entonces, ¿qué debe hacer uno en estos casos? Pues, por el lado del engaño, la clave está en aprender a verle los dientes y las orejas grandes al lobo. Así como el disfraz de la abuelita tenía un montón de detalles que revelaban el engaño, un perfil falso también está lleno de señales que lo delatan. Hay muy poquitas fotos o las fotos en las que el lobo supuestamente aparece son de muchas personas o el perfil tiene muy pocos amigos y pocas interacciones. Un lobo dice cosas que no puede demostrar. Un lobo no prende su cámara. Un lobo no aparece en eventos en los que hay otras personas conocidas. La pobre caperucita notó que había algo raro, pero en lugar de salir corriendo, se conformó con las respuestas del lobo. Ese es el error que nadie debería cometer. Hay que prender las alarmas cuando las señales no cuadran. Además, nunca hay que acudir sin compañía y a lugares que no sean públicos a una cita con alguien que se conoció por internet. En cuanto al chantaje, pues lo primero es no ponerse en esa situación. Darle información sensible a otra persona es darle poder. Es decir, que no vale la pena contar secretos o enviar fotos comprometedoras cuando no tenemos suficiente confianza o no conocemos personalmente al que está del otro lado. Esto es bastante básico. Pero bueno, digamos que hay lobos muy astutos. Personas que se ganan lentamente la confianza de un menor de edad y que llegan a conseguir la información que necesitan para ponerse a chantajear. En estos casos, toca actuar. Hay que contarle a todo el mundo, papás incluidos, para poner en evidencia al lobo. Después de todo, el lobo es un criminal. A la víctima le puede dar pena que se publique una foto o un secreto, pero pocas cosas son tan graves como ser un abusador de menores. Y eso pone al lobo en una situación realmente frágil. O sea, hay que denunciarlo. Y es seguro que él lleva las de perder. Por el contrario, no contarle a nadie lo que está pasando es justo lo que el lobo quiere. Pero bueno, suficiente paranoia por hoy. Los lobos existen y hay que tener cuidado, pero la verdad es que basta con algo de sensatez para que ninguna persona caiga en este tipo de engaños. Se vale chatear, se vale conocer personas nuevas. Lo único es que debemos ser más astutos y confiar en nuestro sentido común para no convertirnos en otra caperucita. El mundo digital está lleno de cosas cada vez más asombrosas. Hay carros que se manejan solos, celulares que convierten nuestra voz en texto, robots que compran y venden acciones en la bolsa, etc. Fíjate que se sigue reproduciendo. Sí, ya sé. Ahí lo apagué. Es un video educativo que es interesante, es gráfico, me parece que está bueno, es lo que venimos conversando, me parece que está piola, y ojalá pueda compartir ahora uno de un minuto, porque si bien ese era un dibujito animado, y me parece que nos hace pensar, y a los chicos esto le entra y lo ven, porque es un dibujito animado. Voy a ver si puedo mostrar este, no sé, Leo, si vos lo conocés, ya a mí me parece que no. A ver. ¿Vamos de vuelta? Con la segunda. A ver. Ahí lo tengo abierto. Muy bien. Ahí lo tengo abierto. Entonces vamos a entrar al Google Meet, vamos a poner acá una ventana, vamos a poner de vuelta pantalla completa, a ver si lo encuentro. ¿Cómo puede ser que yo sea tan caño con esto? A ver de vuelta. Una pestaña. Acá está. A ver si es este. ¿Se ve? Perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, cuéntame. Pues he conocido un chico por internet. Me agregó a las redes sociales, me comentó una foto y empezamos a hablar. Al final acabamos chateando casi todos los días. Nos hemos hecho súper amigos. Y la verdad es que es un encanto. No sé, yo creo que vamos a volver a quedar. Muy bien. Pues cuando veas a tus padres, les vas a decir eso palabra por palabra. ¿Entendido? Tremendo, ¿no? Tremendo. Tremendo, ¿no, Leo? Sí, sí, terrible. Esto es el grooming. Esto es el grooming. Esto somos nosotros como papás. Y nos encontramos con esta basura. Y bueno, concienticemos. Hablemos con nuestros hijos. No le podemos sacar la tecnología de ninguna manera. Pero hablemos. Y recuerden que, bueno, ya lo va a decir seguramente el doctor Moyano. Desde mi punto de vista, la pena del código penal para este delito, es lo que aguarda cuando de chicos jugamos en la mancha, es una mancha pared. Es nada. El daño que esto ocasiona, que puede ocasionar, y el daño psíquico, más allá del físico, pero el daño psíquico, y las huellas que este delito tremendo deja en el cuerpo, en la mente de un niño, no tiene relación con la pena establecida en el código penal. Yo ya he presentado varios proyectos de ley para modificar las penas, de verdad. En el pasado, en el anterior, en un par que tiene todavía Estado parlamentario, tanto en diputados como en senadores. Yo sé que hay otras personas que también han presentado. Y sé que se está tratando también la modificación. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Así que espero que les haya gustado, que no se hayan aburrido, y bueno, estoy a disposición para lo que necesito. Desde ya, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. La verdad que es muy gráfico todo, muy claro. Y bueno, ahora le damos la palabra a Lucas para que continúe con esta. Gracias. Lucia. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por mi invitación, a Punto Digital, a AXO, a Soledad Lavarria. Bueno, un placer compartir panel con Hugo. Una excelente exposición. Me dejó la vara muy alta, Hugo. La próxima, hacérmela un poco más sencilla. Bueno, obviamente que Sergio, siempre muy comprometido, con la temática. Leo, también un placer compartir nuevamente panel con vos. José, de también toda su impulso con respecto a esta temática. O sea, como bien dijo Hugo, tan aberrante, ¿no? que lamentablemente, si bien los pedófilos, los pediatras siempre existieron, la Internet le dio un marco de posibilidades aún mayor de actuar, ¿no es cierto? Pero también quiero agradecerles que dentro de los asistentes hay varios periodistas y, bueno, agradecerles que también se hayan dedicado un tiempo a escuchar esta charla de concientización, ¿no es cierto? Previo a avanzar, les voy a robar un minuto. Solamente en el día de hoy no amanecimos con una triste noticia de, bueno, el percibimiento de la doctora Alonso, Susana Alonso, una fiscal valiente, comprometida, la luchadora, y, bueno, quería recordar en esta oportunidad que me toca, fue la persona que me abrió las puertas del Poder Judicial para entrar en el historio en esta oportunidad y no quería dejar de recordarla y mandarle un fuerte saludo y abrazo tanto a ella en el cielo como a sus familiares, así que, bueno, previamente les pido disculpas, pero quería hacer un recordatorio a ella que ha luchado mucho por las víctimas y por hacer justicia en nuestro departamento judicial. Bien. Martín tenía 13 años, recibe una solicitud de amistad de Nayir Rodríguez, una chica muy atractiva, un poco mayor, decía el de los 18 años, luego de una breve conversación en la cual Nayir le prometía fotografía a Martín, logra que Martín prenda su cámara web y lo induce a que mismo se masturbe delante de la cámara, con lo cual Nayir capta esas imágenes. Luego de ello, Nayir exige más fotografías en virtud de que Martín, el niño, le había mandado esas imágenes bajo la amenaza de que si no, iba a compartir ese material con sus padres, con sus amigos de Facebook, con sus amigos de la escuela, circunstancias que se terminó realizando, en realidad Nayir no era una niña, sino que era un docente, un profesor de educación física de 26 años de edad. Cuando se levanta el niño a la mañana, luego de todo el sufrimiento de la noche, desayuna con los padres que habían visto el video, luego de ello va a la escuela y se cursa con gente que había visto su video, llega a la escuela y juega con su compañero de escuela que habían visto su video. Así de expuesto estaba viviendo Martín. Y en estos casos es preguntarnos si bien él no había sido abusado sexualmente en su parte física, en lo que es su sexualidad había sido abusado, ¿cierto? Entonces, es pensar esta situación del abuso físico, perdón, en el abuso sexual sin contacto físico. Otro caso, por ahí, mucho más conocido es el de Micaela Ortega, de 3 años de edad, que luego de una charla con una conocida, una reciente conocida de Facebook, la Rochida River, queda en contactarse en una plaza, en realidad se encuentra con Jonathan Luna, de 26 años de edad, el cual, una vez capturado por la policía, confesó que la mató porque no había querido tener relaciones sexuales. esto es el grooming, estas son las consecuencias que genera y por eso la importancia de visualizar estos casos. Por ahí, cuando hablamos de grooming, tenemos que saber que hay unas estadísticas que por ahí favorecen su desarrollo. las últimas estadísticas hablan de que 7 de cada 10 argentinos desconocen lo que es el grooming, por eso es muy importante y la idea es que si bien es una palabra inglesa, la idea es dejarlo en 3 simples palabras, desde el acoso sexual virtual y esto quiero que se quede con nosotros y que lo podamos por ahí explicar a nuestros conocidos para que si bien no sabemos cuando no hablan de grooming qué es, pero bueno, sepan lo que es el acoso sexual virtual que es esta situación y hay otra situación que digamos que yo considero que se hace como un coctel explosivo que los niños en Argentina obtienen su primer dispositivo de uso propio a los 9 años de edad, por eso el desconocimiento más este uso temprano de la tecnología y muchas veces sin el acompañamiento de digamos los consejos de seguridad o de la madurez para poder utilizar los mismos genera un coctel explosivo que obviamente es utilizado el criminal hoy como bien decía Hugo el criminal lo que está haciendo es buscar estos pedófilos que andan en la red lo que está buscando es vulnerabilidades y que es más vulnerable que un niño de 9 años o niño niña de 9 años que obviamente como dijo Hugo su infancia su corazón puro obviamente que es doblemente vulnerable por esta situación en la cual los delincuentes los que buscan es manipularlos engañarlos con el objetivo de llevarlos a terrenos sexuales para qué para hablar de sexo para obtener una fotografía de contenido sexual para filmarlos a través de una cámara web o en su caso en un encuentro de carácter sexual como con el niño y como bien por ahí también se refería a lo que dijo Hugo el hecho de que puede ser la ventana o la puerta de otros delitos como vimos en el caso de mi carácter lamentablemente el abuso sexual en concurso con un homicidio el material de abuso sexual infantil lo que era mal llamada pornografía infantil y acá un breve paréntesis si bien no es el tema que nos llama hoy no no es correcto hablar de pornografía infantil porque en este caso no hay ningún tipo de consentimiento siempre se equipara con lo que tiene que ver la pornografía de adultos la pornografía de adultos son actores y actrices que consienten en la práctica como si también en la captación de sus unidades y divulgación con fines comerciales en los menores nunca hay ningún tipo de consentimiento están siendo abusados para satisfacer sexualmente un adulto por eso hablar con la terminología correcta es necesario para entender la problemática que nos lleva en el caso ¿no es cierto? es muy importante saber también estadísticamente y para tomar conciencia de los problemas que genera el UNI es que uno de cada tres usuarios en el mundo de internet es un niño niña o adolescente en estos casos el 53% de las víctimas tienen entre 11 y 15 años de edad y en el 34% de los casos tienen entre 7 y 10 años de edad como si también las estadísticas reflejan que uno de cada tres niños niñas o adolescentes sufrió una situación incómoda en lo que es el uso de internet el 37% de los niños en costados niños niñas o adolescentes en costados requirió que sus padres desconocen cuáles son los perfiles que utilizan sus hijos en internet por eso es muy importante que nos involucremos con la temática y lo que tiene internet a su vez es que rompió las barreras físicas ¿no es cierto? nosotros tenemos a nuestro hijo que es el hijo adolescente que una vez que está sin la pizza de comer se va a su habitación con su dispositivo y nosotros pensamos que él está seguro porque está al lado nuestro o en la computación de al lado jugando con juegos online o a través de chateándolo a través de una red social y bueno en realidad está en sumo peligro porque bueno son las puertas que tiene abiertas al mundo y que no sabemos o como por ahí tenemos que saber que hay inestrupulosos pedófilos pedazas monstruos en la red que lo que están haciendo es tratar de captarlos para engañarlos y luego digamos y cometer algún hecho contra su integridad sexual que es lo que se protege del tipo penal específico también es importante entender por qué los adultos no nos involucramos en el tema el primer concepto que por ahí es necesario puntualizar es que consideramos que internet es un entorno virtual y si vemos lo que significa virtual es de existencia aparente y no real eso lo dice el diccionario entonces aprovechan los delincuentes esta situación de que los padres o los niños piensan que en realidad lo que pasa en internet no pasa en la realidad y es realmente que sucede en la realidad tiene graves consecuencias y por eso es importante ocuparnos del tema otro caso que por ahí quería mencionar es el caso de una persona que se contacta con distintos niños niñas y adolescentes haciéndose pasar por productor de un programa infantil en la cual ofrece premios o regalos a los niños luego de que capta su atención lo que hace es obligarlos en el caso eran las víctimas en el grupo de hermanos los obliga perdón los sugestiona y los conduce a que realicen actividades sexuales entre ellos en este caso es muy importante porque fue la primera vez que en Argentina se condena a esta persona que era un groomer que era un joven de 26 años por abuso sexual en entornos digitales o sea la persona esta manipuló a los niños niñas para que realizaran prácticas sexuales que esta vez sí tuvieron incidencia física por eso fue condenado por el abuso sexual en entornos digitales por eso es la importancia de tener presente estas situaciones otra otra de las circunstancias de por qué no nos ocupamos del tema es porque bueno por ahí lo que decía Hugo la facilidad que tienen los chicos de utilizar la tecnología tenemos que saber que bueno muchas veces la tecnología es utilizada una forma de chupete digital para que el niño esté tranquilo niña esté tranquilo le damos un dispositivo pero bueno que sepan utilizarlo no significa que sepan cuidar en los entornos digitales por eso es muy importante que si bien cuando le damos una bicicleta a un niño le decimos bueno tenés que usar el casco la codea tenés cuidado de cruzar la calle lo mismo nos pasa en los entornos digitales que debemos nosotros explicarle a los niños o darles consejos de seguridad para saber cómo cuidarse en los entornos digitales muchos nos podrán decir bueno pero yo no entiendo de tecnología no me gusta pero bueno acá lo que tenemos que saber como padres o como adultos responsables de los niños es que acercarnos a la tecnología es acercarnos a nuestros hijos tenemos que saber tener un diálogo sincero sin reproche en el cual podamos interiorizarnos de qué red social usan nuestros hijos cómo se comunica con sus amigos qué lo divierte qué es lo que publica cómo configura su diversidad nosotros mismos aprender cómo se utiliza esta red social qué posibilidades tiene siempre es importante indagar de dónde conoce a sus amigos virtuales si los conoce de la calle si los conoce realmente qué tipo de conversaciones tienen y lo más importante hacerles saber que siempre la manipulación que utilizan los criminales lo hacen a través de la culpa o sea vos sos culpable vos me diste la foto lo hacen sentir vergüenza si vos me das si no me das más fotografías las voy a publicar en tu grupo de amigos en tu familia en tus padres las amenazas como bien decía Hugo también por eso bueno es siempre como padres o como educadores lo que hay que generar es un lazo de confianza hacerlo sentir seguro destruirle esas herramientas que usa el pedófilo para retenerlos y sobre todo tenemos que estar muy presente a la actitud del menor sobre todo los cambios de humor los cambios de rutina los cambios en la utilización de los dispositivos porque bueno todo eso puede llevar a darnos un indicio de que puede estar siendo víctima de este tipo de hechos es muy importante también preservar una vez que detectamos este tipo de hechos como padres como educadores es nunca eliminar la prueba que tenemos en nuestra mano ya sea todos los mensajes fotos audios es muy importante no borrarlos conservarlos hacer capturas de pantalla y siempre es necesario hacer la correspondiente denuncia como podrán ver ustedes en mi práctica diaria yo tengo lo que es investigación de este tipo de hechos en todo el departamento judicial lo que intento es dar visibilidad a los distintos casos siempre obviamente protegiendo la identidad de los menores y de su familia para que no sufran lo que es la reivindicación porque en estos casos tenemos que saber que este tipo de delitos tiene una doble reivindicación una cuando se comete el hecho y otra cada vez que se reproduce la imagen del menor en el sector entonces bueno visibilizar creo que siempre es muy necesario porque se pone en la agenda social este tipo de hechos y se habla tanto de lo que tiene que ver el material de uso sexual infantil como también de lo que es la captación de menores en el entorno digitales lo que es este acoso sexual virtual lo que es el mundo y con el objetivo de también reducir la cifra negra la cifra negra se le llama a todos los hechos que ocurren pero que no son denunciados por eso nuestra intención es que los niños no sean víctimas de estos hechos para que no sean víctimas nosotros adultos para aquellos que tenemos la posibilidad los educadores los periodistas de cada vez que podamos hablar del tema por eso se le ha ido este tipo de reuniones en donde podamos hablar de estos casos porque digamos dejan una huella en el niño a ver un niño vulnerable por el mismo hecho de ser una personita que está tratando de crear subir a su personalidad tanto en el entorno real como en el entorno virtual como si también lo que tiene que ver con la protección de su integridad indemnidad y desarrollo libre de su sexualidad por eso tenemos las obligaciones como adultos educadores bueno en mi caso funcionarios públicos como Hugo de vista como Leo Sergio de hablar siempre del tema y darle herramientas a los chicos porque cuanto más estemos preparados cuanto más herramientas hay en los chicos menor van a ser la cantidad de víctimas potenciales que tengamos o sea lo queremos saber que en internet hay un pseudo anonimato que favorece esta situación de los grumos los pedófilos y que lamentablemente da posibilidad de que el atacante esté en cualquier parte del mundo en cualquier ciudad en la Argentina o en el mundo nos ha tocado caso en nuestro departamento judicial donde hemos tenido groomers que han atacado desde otro país o incluso hemos integrado operaciones internacionales de desbarazamiento de este tipo de organizaciones criminales por eso la importancia de tratar esta situación así que bueno sin querer extenderme mucho más quedo luego abierto a las preguntas que pudieran surgir así que muchas gracias gracias Lucas había visto que alguien levantó una mano dejamos las preguntas para después cuando termine Leo y retomamos con las preguntas para los panelistas así que bueno Leo si querés continuar esperamos acá bueno gracias gracias a Unicena a Faxio y a Punto Digital por habernos convocado a Hugo y a Lucas que me antecieron en palabra gracias por acompañarnos y como dijo Lucas antes han puesto la vara muy alta voy a tratar de ser breve porque vi que había alguna mano levantada y está muy bueno poder conversar después de esto quiero hacer referencia primero tenía anotado algunos datos que justo dio Lucas y que tiene que ver con que 7 de cada 10 alumnos desconocen lo que es el grooming y lo que pasa en internet o lo que es el delito mientras tanto en los últimos meses en Argentina en pandemia 6 de cada 10 chicos denuncian o en realidad reconocen es la palabra haber sufrido algún tipo de este ataque se invierten las cifras cuando 7 de cada 10 adultos no conocen lo que pasa 6 de cada 10 niños reconocen y hago hincapié en la palabra reconocen porque quizá muchos niños no se animen o les dé vergüenza plantear o poder reconocer lo que pasa y que son víctimas solo entre agosto y diciembre del año pasado lo que podría haber sido la segunda parte de la escuela en pandemia del año hubo 5 casos de denuncias por día de chicos entre 9 y 17 años y hago también el eje en lo que decía Lucas el celular le llega a los chicos a sus manos a los 9 años los ataques son por redes sociales y las redes sociales permiten su utilización a partir de los 13 entonces hay algo que está pasando entre los 9 y los 13 años que nos tiene también como responsables a los adultos porque si bien y como mostraba Hugo en los videos esto el primer punto de discusión fue Facebook cuando uno se inscribía a Facebook por ahí los que teníamos algún menor en la familia y se inscribía se cambiaba se modificaba solo la fecha de nacimiento y no había ningún otro parámetro se corría dos o tres años la fecha de nacimiento ese menor pasaba a tener la edad para usar las redes y ya estaba dentro del sistema lo que ocurre después es que ese mismo menor con esa misma modificación de fecha en cualquier redes sociales podía acceder a cualquier aplicación de citas o de pareja porque se contacta a través de las redes sociales por lo tanto ya había ingresado un mundo ya había ingresado a un sistema en el que era después muy difícil poder trabajar como bien dijo Lucas creo que la cachetada de la sociedad argentina nos llegó en el 2016 con el caso de Micael Ortega para que reforzar la idea que decía Hugo de cómo trabajar y cómo cambiar las penas Micael Ortega fue asesinada en abril de 2016 el juicio que condenó a Jonathan Luna de 28 años fue en octubre del 2017 y en octubre del 2018 se detectó que Jonathan Luna en la prisión en Bahía Blanca tenía dos teléfonos celulares y seguía haciendo lo mismo tenía dos cuentas falsas en redes sociales con esos chips y seguía contactando menores de edad y la denuncia la hizo la mamá de Micael Ortega en ese entonces para hacerlo más corto aún el 90% aproximadamente de los ataques de este tiempo en pandemia fue a través de redes sociales como les decía y a veces la mayoría de los mayores no conocemos en el fondo de la cuestión qué redes utilizan los chicos y por qué por eso aparte de acompañarlos informarlos está bueno saber que en Argentina ya hay una aplicación desarrollada en Argentina para poder denunciar y que quizá dentro de esas charlas que podemos tener con nuestra familia o con los menores que tenemos en la familia con los chicos poder decirles bueno tenete esta aplicación a mano no te va a ocupar mucho espacio en el teléfono la aplicación se llama GAP G-A-P-P y quizá lo que no podamos lograr como adultos de que puedan denunciar o contarnos a nosotros lo que nos pasa como están tan metidos en ese mundo digital lo que ocurre es que pueden hacerlo de esa forma que después porque lo primero que va a hacer esa aplicación que se trabaja desde Grummen en Argentina va a ser contactarse y pedir hablar con un mayor y ahí entre comillas podemos decir el tema pasa a mayores y se puede trabajar distinto porque ahí se va a abordar de una forma multidisciplinaria pero solo para cerrar esto y quedar abierto a a cualquier tipo de pregunta o cuestionamientos que puedan tener para que sonos feos cuestionamientos perdón cualquier pregunta que podamos responder les decía que en Argentina se detectó en casos de chicos casi un 200% solo de Grummen entre agosto y diciembre en multiplicación de casos y el último caso de los que hay rastros en esta semana tiene que ver con un juicio que se hizo hace pocas semanas creo que terminó el 12 o el 18 de agosto en Maquinchao Río Negro Maquinchao es una localidad de 2.400 personas aproximadamente y había un adulto de 37 años que fue encontrado culpable de Grummen en al menos tres casos tres niñas de 12 y 13 años a las que contactó por la red de Snapchat ese mayor es profesor de matemática de una escuela secundaria todavía si bien está el veredicto de culpa no está la pena pero como decíamos antes y le voy a pedir a Luca que por ahí es que además y como decía Hugo es una pena muy breve para el daño que puede haber ocasionado un mayor que está en contacto diario con chicos sobre todo en época de pandemia todos los días en contacto con esos chicos por lo menos tres casos comprobados no quiero robarles más tiempo y quedamos Sergio a disposición de cualquier consulta que haya bueno muchas gracias Leo Hugo y Luca la verdad que las exposiciones han sido absolutamente claras y seguramente van a despertar en muchos de los participantes preguntas interrogantes de todo tipo así que bueno les dejo el espacio para que habiliten las preguntas por ahí si quieren las pueden hacer habilitando su micrófono y si no enviando las preguntas a través del chat Sergio ¿puedo hacer un comentario adicional? Sí claro Lucas cómo no quería referir más allá de que nuestra función es la de investigar el delito y sancionar al culpable o llevar la acusación llevamos también una digamos la temática de abordar y contener al menor y a la familia víctima dentro de lo que hay en el Ministerio Público Fiscal contamos con lo que es el Centro de Asistencia de la Víctima que cuenta con un grupo de psicólogos en los cuales bueno en algunos casos luego de que trabajáramos a raíz de reportes que son de National Center de Miss and Children que nos llega y nos pone conocimiento de que hay una posible situación de grooming acompañada muchas veces tenemos que hacer el abordaje desde la Fiscalía y concurrir a un domicilio y poner en conocimiento de los padres esta situación que fue detectada ¿no es cierto? tanto para la asistencia a la familia como si también al menor niño o niña víctima por eso bueno siempre saber que nosotros más allá de lo que investigar también lo que vamos a hacer es tratar de dar un apoyo psicológico al menor y a la familia como se han dado casos donde ha tocado investigar donde bueno se ha afectado gravemente dejando una huella muy importante psicológica al menor y bueno actualmente seguimos con ese acompañamiento así que bueno era eso lo que quería poner en conocimiento perfecto Lucas bueno dejamos entonces abierto a las preguntas no sean tímidos pregunten que acá tenemos a Lucas a Leo y a Hugo para que puedan responder y seguramente ahí está Gastón levantó la mano si querés Gastón habilitarte el micrófono yo podréis la palabra bueno buenas tardes a todos y gracias yo quería preguntar no lo escuché en las exposiciones si se han sabido casos de chicos que se conectan por juegos no por redes y que juegan con personas de todos lados y a través de esa confianza entre comillas por jugar de la misma manera por apoyarse o por jugar a la misma hora logran contactarse por whatsapp porque entran en una confianza que los chicos le terminan dando su teléfono de whatsapp y bueno parecería no ser considerada una red social de las que todos conocemos por ahí más que nada quería preguntar eso si han sabido de casos así si quieren inicio con la respuesta sí obviamente a ver el criminal lo da donde están las víctimas ¿no es cierto? obviamente que hoy por hoy creo que el lugar más apropiado para captar víctimas o que utilizan los criminales los groomers los pedófilos son los juegos online los juegos donde permiten el chateo entre los jugadores hay un caso muy reciente donde una mujer de 43 años y esto es importante y porque te resalto que una mujer porque en el 99% de los casos un poquito más bueno siempre el atacante es un varón pero en este caso fue una mujer de 43 años con dos hijos en la cual luego de una breve charla en un juego que se da en estos casos que son de bueno te doy una armadura o el arma necesaria para matar viste que esto por ahí puede llamar la atención de los chicos lo que generó es que el menor le pasaron whatsapp una vez que tiene el whatsapp brevemente pasaron a bueno hablar del tema de alto contenido sexual logró obtener fotografías bueno en este caso la señora fue condenada se encontró arrepentida de la situación por lo que refería la fiscal interviniente en este caso de la doctora de Bui pero bueno si se ven muchísimo este tipo de casos de que bueno que a través de los juegos logran llegar al menor por eso es muy importante siempre que se juegue a este tipo de juegos online es no utilizar los nombres completos sino unir tratar de jugar con personas que sean conocidas del entorno real tener desactivado lo que es el micrófono y la cámara para tomar precauciones mínimas para evitar caer en manos de los grupos pero si pasa mucho se da nuestro departamento judicial también este tipo de casos por eso digamos toda plataforma que permita mensajes entre los distintos usuarios es una plataforma apta para cometer este tipo de hechos y otra cosa que por ahí les quería comentar que si bien es cierto que el grooming siempre se desarrolla o la mayoría de las veces se desarrolla con la creación de un perfil falso por parte del 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 atacante en el 32% de los casos el grooming utilizó su propia identidad y esto es importante es algo hemos tenido casos donde hemos llevado debate en la cual el grooming una persona conocida de la víctima por eso en este caso saber también que si se utiliza un dispositivo digital o internet para tomar contacto con el menor es un delito perseguible y es un delito que hemos tenido en nuestro departamento judicial no sé si quedó claro Gastón increíble que utilicen perfiles propios ¿no? Lucas exactamente exactamente mira hemos llegado hasta las antenas en las cuales se utilizó se contactaba por SMS o sea las formas de contacto pueden ser diversas pero siempre que se utilice la tecnología como bien vos explicaste para el contacto nosotros ya podemos avanzar para imputar y obviamente ir con la prueba al juicio para tratar de obtener la condena a ver uno siempre lo que prefiere es no tener que ir a juicio y no tener que investigar este tipo de casos por eso es tan importante este tipo de charlas ¿no es cierto? prevenir para porque después bueno las huellas psicológicas que quieran pueden ser muy importantes por eso si podemos tener herramientas para que no sean víctimas los niños es muy pronto vos sabés que yo estoy en el ministerio público de la defensa de la ciudad de Buenos Aires en la secretaría letrada de delitos informáticos vos ves nombraste a Daniela Dupuy nombraste a Daniela Dupuy y la mayoría de las causas estamos de un lado y del otro y Daniela va al hueso cuando tiene evidencia fuerte de lo que es el delito o cuando hay las redes estas causas viste de material de abuso de 128 material de abuso sexual y infantil internacionales que son Brasil que capaz que intervenir también porque sé que en azul hubo detenidos y en Estados Unidos y en grandes lugares de acá de Argentina cuando hay evidencia y cuando hay prueba tal vez fíjate que el año pasado o el anterior creo que fue el 2019 no, lo que el año pasado es el 2019 yo tengo borrado tengo borrado el 2020 acordate la causa del peruano del Garrahan que nominaba 10 años de prisión y Leo vos nombraste una causa de Río Negro sí el año pasado hubo una causa en Bariloche el fiscal pidió creo que 38 años 38 38 38 años de prisión porque había muchas causas muchos no sé que habrá terminado para mí el disparate lo hemos conversado creo en alguna oportunidad no me dan los máximos legales de ninguna manera no me dan pero lo que quiero decir es que la pena establecida en el grupo es mínima cuando hay muchos casos y hay muchas víctimas y lo diría más de la misma causa entonces las penas se le van pero pero sí van al hueso porque estos delitos difícilmente los arregles con una probation difícilmente los arregles cuando tenés evidencia digital sí bien perdón Lucas perdón les transmito una pregunta de Belén primero agradece los consejos a los padres por toda la información suministrada por sus ponencias y después nos pregunta si saben de algún proyecto que prevea incorporar estos temas en los contenidos curriculares de las escuelas mirá yo perdón perdón Hugo dame un segundo hacer una intervención breve primero para contestarle a Gastón algo de los videojuegos para que después no se me pase yo nombré alguien preguntó en el chat de dónde eran las cifras las cifras son de grooming argentina por lo menos las que di yo y el tema de videojuegos que también es una cifra de grooming argentina el año pasado sobre el fin de año que es donde se multiplicaron los casos hubo un juego muy conocido que era el Amon le decíamos Amon que en realidad la traducción era entre nosotros donde jugaban muchos chicos y está diseñado para chicos de 10 años en adelante y ese juego destronó a uno que era súper conocido que es el Fortnite el Fortnite tenía 60 millones de jugadores diarios en un día si hay 60 millones de jugadores el Amon lo destronó en Argentina tuvo su pico alrededor de agosto septiembre fines de agosto principios de septiembre tuvo su pico de uso y en octubre empezaron las primeras denuncias acerca de grooming a través del chat de esa aplicación para que te des una idea en poco tiempo en un mes y medio de pico de uso empezaron a aparecer las denuncias y en cuanto para cerrar y te dejo Hugo en cuanto a los proyectos educativos hay muy pocos y los mayores proyectos por lo menos que en los que me ha tocado participar o por los que me ha tocado conocer surgen de forma directa escuelas que quieren conocer el tema y están contactando a alguien que pueda darle una mano recién ahora después de 5 años de empezar a tener casos graves de esto hay muchos proyectos que involucran directamente a una comunidad o a una ciudad tratando de contactarse con organizaciones esto es todo por mí Hugo si hay hay proyectos de ley hace año 2002 de ley nos colgamos no ahí está que era nos estaba buscando recién no lo encuentro no lo debo tener en esta máquina concientización en el uso de las redes sociales en niñas niños y adolescentes para el colegio primario y secundario ese fue el proyecto de ley año 2012 fue del 2012 al 2014 del 2014 al 16 del 10 al 18 pasó del 18 al 20 siempre se fue a medida que caía el estado parlamentario se volvía a presentar pero escucharon el título era concientización en el uso de redes sociales para niñas niños y adolescentes en la escolar en el colegio primario fue un precio secundario año 2012 estamos en año 2001 pero ¿saben qué pasa? ¿saben cuando la política se ocupa de los problemas? cuando el problema lo tenemos adentro nadie acuérdense vamos a la época de Cavallo cuando de repente dijo a partir de mañana tienen que usar las tarjetas de débito para todas las todas las las compraventas y pueden sacar 250 pesos por semana por chazo nos pegamos todos porque teníamos dólares que se yo y plazo fijo y de repente hubo que que bancarizarse ¿se acuerdan? bueno acá pasó lo mismo exactamente lo mismo de repente nos bajaron la cortina del mundo cerraron los colegios cerraron cerraron la Argentina no estoy en Tigre y para ir a ni hablar a Olavarría para ir a Capital no tenía la ciudadanía italiana no podía pasar los chicos aprendieron a vivir en la virtualidad y nosotros aprendimos a vivir en la virtualidad en la virtualidad y de un día para el otro como dije antes del 13 de marzo al 18 de marzo donde no salimos nunca más hubo que pasar lo que pasó para que empiecen trabajó con las perfectas de ley presentadas hubo que pasar lo que pasó para que saquen el proyecto de ley de concienciación del grumio porque lo que nosotros tenemos siempre es la zanahoria y siempre perseguimos la zanahoria siempre siempre bueno desde mi punto de vista hay proyectos de ley todo el tiempo pero bueno es política viste y muchas veces lo importante queda relegado por la gente yo agrego a tu comentario Hugo desde la facultad de ciencias sociales de la universidad hay un autorio de redes sociales en el cual bueno se viene trabajando desde el 2013 y hace algunos años atrás empezamos a trabajar en coordinación con la municipalidad de Olavarría así que bueno estamos trabajando sobre la temática no sé de proyectos curriculares y sé que las escuelas están tomando muy en serio esta situación y que nos convocan muchas veces para dar charlas al respecto sobre el uso racional de las redes sociales configurarnos como ciudadanos digitales críticos analíticos que creo que ese es el objetivo no demonizar a las comunicaciones digitales pero sí tomar conciencia de las ventajas y las desventajas que tienen eso ese es el dato que quería agregar pienso que se está haciendo desde acá siempre es extracurricular porque la ley federal de educación es muy estricta es decir en cuanto vos querés meter un punto o una coma en una ley federal saltan todas las alarmas entonces todo esto es todo extracurricular vos conté al principio armé esta charla para sexto grado de mi hija y ustedes creen que de alguna manera me llamaron del colegio para que lo dé no hay ningún tipo de yo lo mío de onda es decir para que lo den todo el colegio no lo que pasa es que en realidad acá tenemos que van a dar contenidos informáticos no se nos informaba la cosa es muy difícil es un terreno muy difícil para abarcar por eso es todo extracurricular y me parece que la educación viene desde casa para que el colegio nos acompañe si quiere pero la educación viene de acá sin duda Malena levantó la mano desde hoy que estás Malena perdón pero bueno los comentarios se vienen sucediendo como catarata te doy la palabra Malena buenas tardes bueno en primer lugar quería comentarles de lo que se habló al principio de un tip digamos en cuanto al uso seguro de las redes sociales es eso de poder configurar la privacidad ya que cada uno de nosotros en las redes sociales dejamos que librar al azar un montón de información su perfil de la pública por través de los ojos puede ser una cuestión de la vida de un lado donde estudiamos en esta familia que los amigos que tenemos que hacen a que las personas que quieren estar en estos fines como para que es un ejercicio que lo he hecho incluso con niños y niñas de analizar cualquier suyo que lo he hecho que lo he hecho podríamos dar y es súper valioso hacerlo también nosotros y por todas existen teléfonos que podamos denunciar o algo para competir entre todos allá de la prisión de Leonardo gracias Malena seguramente es muy buena información como para que la tengamos en cuenta bueno no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o como hizo Malena complementar con más información al respecto bueno creo que ha quedado bastante cerrado esto ¿no? fíjate lo que dice Lucrecia en el chat todavía algo eso dice como mamá reconoce que todos que nos quedamos con la comodidad que están entretenidos pero la verdad que debemos acompañarlo preguntarle charlar gracias es así es así para que no joda la computadora el teléfono que veo que veis hablemos en criollo tomá hoy hay que tener cuidado mucho porque del otro lado está el lobo feroz es importante eso ¿no? entender que las tecnologías de la comunicación digital y global no son una tecnología más sino que implican esto de ingresar a los hogares de que uno abre las puertas que abre las ventanas que abre toda la información a partir de una computadora ¿no? de un teléfono celular de una consola de videojuegos me parece que dejar de niñeros a un sistema informático es muy complicado para lo cual hay que prestar atención bueno creo que las tres charlas rondaron sobre lo mismo ¿no? de involucrarnos como nosotros como adultos responsables por las actividades que realizan nuestros hijos en casa y bueno alertar charlar vincularse con las prácticas en el uso de las tecnologías por parte de nuestros hijos hijas hijes así que bueno me parece que es mucho más que importante esta charla si hay alguna otra pregunta dejamos los telófonos abiertos y si no ya vamos cerrando ya son 23 minutos es decir los links de los videos sí ahora los compartimos tú vos los tenés ahí si no los comparto yo te los pasé por whatsapp ahora los comparto los pongo en el chat ya te lo doy están buenos esos videos ya los pongo ahí te lo estoy compartiendo Hugo dale ahí te lo estoy compartiendo ahí te lo comparto uno ahora comparto el otro ahí están ya son los los videos bueno vamos cerrando vamos dándoles las gracias a los tres panelistas la verdad que es una charla más que interesante muy fructífera el intercambio con los asistentes y bueno seguramente los voy a seguir convocando ya los convoqué a Lucas a Leo el año pasado este año incorporamos a Hugo pero bueno vamos a seguir conectándonos porque la temática es más interesante y es muy útil para poder usar tranquilamente las redes sociales las redes sociales con los cuidados necesarios yo creo que podemos constituirnos como ciudadanos digitales ¿no? lo hacemos a través de la información esto es lo que nos va a ayudar a manejarnos de forma correcta muchas gracias Lucas Leo Hugo muchas gracias a todos los que bancaron este tiempo conectados a internet así que bueno quedamos a disposición cualquier persona que quiera seguir informándose sobre esto lo puede hacer vinculándose con nosotros en el punto digital en las facultades de ciencias sociales y obviamente que si nos exceden tenemos referentes como Hugo como Leo como Lucas así que muchísimas gracias a todos buenas noches gracias buenas noches gracias a todos muchas gracias buenas noches gracias 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 Gracias. Gracias.